¿Sabías que puedes resolver por WhatsApp todas tus dudas sobre prevención, diagnósticos o información general sobre el coronavirus? Sí, para suscribirte al WhatsApp de la Salud en Español o en Maya, solo tienes que seguir estos pasos. Agrega a tus contactos el número 9992 008489 para Español, 9991 406622 para Maya. Manda un mensaje de WhatsApp con la palabra hola al contacto guardado y comienza a platicar con nuestro robot de la salud. Siguiendo las instrucciones en pantalla podrás acceder a información, medidas de prevención y otras herramientas para combatir juntos el coronavirus. Recuerda, quédate en casa y sigue todas las medidas de protección. La prevención está en manos de todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.